¡Esmer! 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 ¡Fuelga y hambre solución! ¡Fuelga, Martín! ¡Esmer! ¡Tu gente no se cansa! A nombre del Frente Sindical Mexicano, que están aquí presentes las organizaciones que hoy participaron en esta jornada, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, 10 de junio de 1971, a 39 años de distancia. En esa tarde negra de antecedentes, citamos que fue el día jueves 10 de junio de 1971, cuando una marcha pacífica, conformada por estudiantes y ciudadanos, partió de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Santo Tomás. Además, cuando al llegar a la ribera de San Cosme, fueron masacrados con toda hazaña, dejando un saldo incuantificable de muertos y heridos. Luis Anchor, el mismo represor de Tlaterolco, del 2 de octubre de 1968. 2 de octubre no se olvida, camaradas. Tenía seis meses de haber llegado a la presidencia de la República, con unas consignas demagógicas como arriba y adelante, la apertura democrática, el diálogo generacional entre tantas mentiras y promesas que no solamente no cumplió, sino que se manifestó por segunda vez como el criminal que es, ahora confinado, en su palacete de San Jerónimo. Condenamos que en México no haya existido ni existe la rendición de cuentas y que los presidentes o expresidentes de la República actúan con la mayor impunidad, manejando el erario nacional a su antojo, privilegiando a su camarilla de incondicionales, entregando la riqueza nacional a unos cuantos extranjeros y algunos mal nacidos mexicanos. Pero sobre todo, lo más abominable es que hayan criminalizado el territorio nacional, sobre todo en este sexenio. Autoritarismo, impunidad, abuso de poder, no tiene, no tiene precedente tampoco en la historia. Hoy se cumplen exactamente ocho meses de aquel golpe de Estado a los electricistas del ESB. Hoy se cumplen cuarenta y siete días de huelga de hambre digna de nuestros compañeros aquí en la Plaza de la Constitución, Romano. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! 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 Nació ayer el ESMED va a cumplir noventa y seis años, pero más de un siglo generando progreso y desarrollo para nuestra nación, camaradas. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! En 1968 el ESMED convocó a una asamblea general extraordinaria y por acuerdo de asamblea se suma a la solidaridad de los estudiantes para mantener la escuela laica, gratuita y obligatoria. También en 1971 también el ESMED convoca en 1999 a la defensa de la UNAM. nos tocó a todos estar ahí y hoy convocarnos a todos a la defensa del Instituto Politécnico Nacional también, camaradas. lo cual es que no hay que admitir que se privatice el Politécnico Nacional porque hoy hasta con la vida hay compañeros en huelga de hambre que hoy cumplen cuarenta y siete días del Instituto Politécnico Nacional, camaradas. Un ejemplo de dignidad con la escuela pública, con la escuela que ha elevado tecnología y desarrollo a luz y fuerza del centro. No queremos y no sirve General Electric, ni ABB, ni Mitsubishi, ni estas empresas que vienen a hacer corrupción con Alfredo Elías Ayud, director de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy mismo, a las 3 de la tarde, en Lima, para lo que lo escuche Gobernación y el CISEN, porque deben estar aquí infiltrados. Porque practican ese terrorismo laboral. Acudí a Lima, y en Lima hay un escándalo por el contrato de gas que firman en el año 2006 para traer el gas de Perú a un precio barato y lo meten a México al precio más alto del referente del sur de Estados Unidos. Por esta transacción, Repsol del Rey Juan Carlos de España, se va a meter a la bolsa 15 mil millones de dólares. Pero no estamos solos, porque hoy en Perú han tomado la embajada de México en Perú, camaradas. El próximo día 17 de este mes, toda la zona del sur, la zona de los indígenas donde está el gas, inician huelgas de 24 horas y levantamiento del movimiento indígena de Perú para defender el gas para los peruanos, camaradas. El gas no hace falta en México, aquí hay combustorio que puede producir Pemex para echar a andar las termoeléctricas que se han construido con presupuesto del edadio público y botar esas plantas de ciclo combinado que son de las transnacionales. Hoy la lucha del ESME no es una lucha aislada, camaradas. Hasta el día de hoy, que los medios no han dado difusión, reconoce a Alfredo Elías Ayud, que hay muchos problemas para mantener la continuidad del servicio público de electricidad, porque los equipos dicen que son obsoletos. ¡No se han excedido los equipos! 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 ¡ Y es importante comentar que el ESGEN ha buscado por la vía institucional resolver este conflicto a través del Senado, de la Cámara de Diputados. Hoy nuestra demanda de amparo lo tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay que hacer la siguiente reflexión. Más tardaron en sacarnos, sin aviso, con la Marina, el Ejército, la PFP, cuando el día de hoy están entregando la licitación de la FIDO a Óptica a Televisa. Curiosamente, Germán Larrea, presidente,